La Secretaría de Turismo y la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deportes, ECUDE, presentaron la Carrera 100 Millas de México, que consiste en una justa atlética que recorrerá la Sierra Norte de Oaxaca del 7 al 9 de abril. Bueno, pues esta carrera, las 100 millas, es una de las actividades que se contemplan dentro de lo que llamamos el Bloque Deportivo Benito Juárez. Y que, bueno, esta carrera es apoyada porque estamos sabedores de que el organizador que cuenta con un amplio historial nos da certeza de que se va a desarrollar en forma y que se van a lograr los objetivos planteados. En la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deportes queremos abonar para que esta organización de eventos trascienda y logre posicionar a Oaxaca en el ámbito internacional. Monserrat Aragón Haynes, titular de la Comisión, dijo que la carrera que se realizará este viernes, a partir de las 6 de la tarde, partirá de Tlalistac de Cabrera y seguirá en Nevería, La Tubi, La Chatao, La Vecía, Las Vigas, Llano Grande y Coajimoloyas y de regreso por las mismas comunidades para concluir el circuito. En nuestro estado transiten y compitan alrededor de diferentes comunidades. Generar estas imágenes, generar la información de que Oaxaca es un sitio seguro para el desarrollo del deporte y que el deporte es un generador de impacto económico, es una de las rutas y de los caminos que tenemos en esta administración. Los deportistas, bueno, por hacer una justa tan exhaustiva, pueden abonar a estos destinos con impacto económico, ya que ahí realizan sus comidas, ya que vienen con sus equipos, y que hay un trabajo atrás muy fuerte. O sea, ahorita estamos presentando una justa que tiene un trabajo de una comunidad entera para el desarrollo de las mismas, muy importante. La finalidad es posicionar a Oaxaca y sus comunidades como un destino no solo turístico, sino deportivo, enmarcado en su característica naturaleza. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias!